Esto pasó en Radio Noticias. Motivosamente es un equipo que tiene jugadores de la selección de Mar del Plata, tiene con un nivel diferente, así que el resultado no fue el esperado, pero fue un resultado seguramente para el técnico del Porde, el Monchicoma, un resultado que lo dejó tranquilo. Y también, no estoy muy informado, pero creo que los otros equipos que estaban, había tres o cuatro que estaban con el mismo puntaje, jugando el campeonato, no hubo diferencia, porque la mayoría empataron y algunos incluso perdió. Así que seguramente más tarde y con gente especializada en deporte, estará plena la información. Somos Radio Noticias.